Uno de nuestros espacios habituales en contacto estrecho cada miércoles tiene que ver justamente con la mesa de diálogo. En esta semana, así como en las encuestas con la gente, elegimos hablar del tema educativo. Hubo algunos gremios y también hubo funcionarios del Ministerio de Educación que los invitaron y algunos no quisieron o no pudieron estar presentes en este espacio. Quien ha aceptado nuestra invitación es Graciela Caballero, docente autoconvocada en Chilecito. Graciela, buenas noches, gracias por estar del otro lado. Hola, buenas noches, Mati. Gracias. Primero arranco por preguntarte qué significa ser un docente autoconvocado. Y después me meto un poco en lo que tiene que ver con la cuestión específica de la docencia en estos tiempos de pandemia. Pero, ¿por qué docentes autoconvocados? Bueno, en realidad este grupo es bastante diverso. Hay muchos docentes que sí están afiliados a algunos gremios, pero bueno, viendo y considerando que no están realizando acciones, que en realidad tampoco están bajando a las necesidades que tienen las bases, siempre se conforma este grupo de autoconvocados, que en realidad tiene varios años, pero que particularmente venimos en esta lucha fuerte desde el año pasado. ¿Cómo es ser docente en pandemia? ¿Qué características diferentes ha tenido de lo que era antes del 20 de marzo ser un docente en la provincia de La Rioja? Y fue bastante complicado, es muy complicado. Creo que ahora algunas cuestiones están un poco más encaminadas en cuanto a cómo nos manejamos nosotros en esta situación, pero fue absolutamente difícil porque es reestructurarte en todo sentido en el hecho de dar clases, en el hecho de tratar, de saber qué es lo que está pasando con los chicos, en ser no solamente la maestra, la seño, el profesor, sino ser un poco la profesión, ¿no? Y sumado a eso, todo lo que corresponde a que te ves limitada en algunas cuestiones, que son muchas de las cuestiones que también nos hicieron salir a la calle, en cuanto a pedir tal vez el internet gratuito o alguna plataforma educativa que ayude a que los chicos puedan conectarse, porque somos realmente los que estamos sabiendo que por ahí en una casa tenés cuatro chicos con un solo dispositivo. Entonces, ya te digo, fue muy difícil, es muy difícil, y estamos un poco tratando de adaptarnos y reinventarnos a cada una de las etapas que vamos viendo en esto que es ahora la virtualidad. En ese sentido, hablando de las condiciones en las cuales trabajan, ¿se podría decir que los docentes hoy están más precarizados que antes de la pandemia? Totalmente. Estamos más precarizados, la verdad que es muy angustiante y estresante, porque uno trata de dar, especialmente de dar todo para el alumno, ¿no? Para las familias que entendemos que también están desbordadas. Pero bueno, vemos que sí, si no tenés un buen positivo, en el caso de la cura mío se colapsó el año pasado, porque en mi casa éramos tres docentes, ¿cuál con qué dispositivo más viejo? Entonces, bueno, se nos colapsaban y nos teníamos que prestar unos a los otros, y fue muy difícil. Y sí, yo siento que estamos precarizados, y que encima de eso la educación está siendo sostenida especialmente por nosotros y por los padres, por eso muchas veces yo digo que la educación hoy no es pública ni gratuita. El que no tiene dispositivo, el que no tiene internet, llámese alumno, docente, no está pudiendo acceder a la educación y es lo que más nos preocupa. Te cuento, Graciela, que hicimos una encuesta en nuestras plataformas, y más del 80% de la gente nos planteaba en sus respuestas que la educación en la virtualidad es peor que la educación en la presencialidad. ¿Coincidís plenamente con ese planteo o eso que surgía en la encuesta? Sí, sí, yo creo que es terrible porque entendemos también las limitaciones, por supuesto, del lado de la familia en cuanto a lo pedagógico, que por supuesto se entiende que no tiene que saberlo. Yo creo que ahora se notó realmente lo que es la profesión de docente, ¿no? A veces como que uno deja por sentado algunas cuestiones, como que todos sabemos leer, escribir, entonces es más fácil, y ahora creo que ahí se notó lo que es aprender a enseñar, no a uno como está pasando a veces en las casas, sino a 30 chicos, y creo que ahora se presentó más esta necesidad tal vez de volver a escalafonar al docente como un profesional realmente necesario, ¿no? Salud y educación creo que son esenciales, y me parece que es un poco lo que desnudó esta pandemia. Repasamos todos los aspectos negativos recién cuando charlábamos. Quizás si tuvieras que marcar algo positivo que tuvo en relación a la educación, la virtualidad. Y mira, creo que tal vez estuvo bueno en algunos aspectos poder ver cómo algunos padres tratan de ayudar a los chicos, que a veces por ahí es lo que más nos cuesta, ¿no? Cuando es la presencialidad, muchas veces, especialmente yo hablo del nivel primario, pero en realidad es en todos los órdenes, ¿no? Pero creo que es donde más se nota a veces esta falta de acompañamiento, a veces de los padres, y bueno, y es como que acá nos tuvimos que poner la camiseta a todos, ¿no? Entonces creo que eso lo destacaría como algo importante. Y en lo que tiene que ver con los reclamos a los docentes autoconvocados, vos recién marcabas la cuestión de la precarización. En lo salarial, ¿qué están planteando? Y en lo salarial también estamos, somos una de las tres provincias con que tenemos el sueldo más bajo, ¿no? Y eso se nota, se nota muchísimo. Y nosotros lo que pedimos desde el año pasado, y en realidad siempre creo que pedimos algo que debería ser así, y que todos tenemos que tener el mismo sueldo, o por lo menos el sueldo igual a la canasta familiar, y es lo que nosotros reclamamos, ¿no? Hoy tenemos una canasta familiar redondeando a 60.000 pesos, y nosotros ni siquiera con estos 3.000 pesos, que realmente son una miseria, llegamos hasta la mitad. Entonces, nuestra lucha es por eso, es por conseguir un sueldo digno. Desgraciadamente vemos que el Estado nos precariza un poco, como vos decís, teniendo casi el 50 o el 60% de nuestro sueldo en negro, ¿no? Y eso nos hace que sentamos mucho la brecha esta de cosas que aumentan y nuestro sueldo va quedando cada vez más atrás. Así que, bueno, ese es uno de los reclamos puntuales que tenemos, que a veces lamentamos que muchas veces la gente, el común de la gente cree o da por sentado que el docente gana mucho, que el aumento que se nos dio, no sé, mil pesos, como trata de decir el gobierno, que en realidad es una gracia. Graciera, lo último, y aprovechando y agradecimiento mucho el tiempo, esta semana la noticia educativa tuvo que ver con la llegada de Marisa Díaz al Ministerio de Educación de la Nación, en el cargo de Secretaria de Educación, la ex Ministra de Educación, justamente, de la provincia de La Rioja. ¿Crees que puede implicar algo? Desde los docentes autoconvocados, ¿tienen alguna mirada en particular sobre esta situación? Mirá, nosotros creemos que en realidad la situación de la docencia en general debería estar más que conocida por todo, por todas las personas que están en el ministerio, sea quien fuere. Desgraciadamente notamos que hay una gran mirada al costado y me parece que a veces desde el lugar en donde están no nos están escuchando. Parece mentira que muchas veces, muchos de ellos sean docentes y parece que se olvidan que han estado desde otro lado. Entonces, realmente nos preocupa. No tenemos ninguna expectativa, tenemos las expectativas de siempre, las del año pasado cuando le presentamos 500 firmas al ministro teniendo en la audiencia, que hasta el día de hoy primero contestó que le iba a dar y no la dio. Tenemos las expectativas de siempre de seguir como seguimos nosotros, conformándonos en la asamblea, que es lo que estamos notando que nos está pasando con los gremios, para tratar de una u otra forma de civilizar nuestro reclamo. Esperamos que las personas que estén, estos cambios que se estén dando, traigan un poco de conciencia y pidan realmente o bajen un poco a escucharnos a nosotros que somos los que estamos hoy por hoy frente a las aulas, que conocemos que los edificios están mal, en mal estado, que la cuestión sanitaria es muy precaria, no podés llamar una alfombra sanitizante a un trapo de piso con un poco de lavatina a las 8 de la mañana, porque yo fui una de las personas que estuvo en la presencialidad en este tiempo porque soy docente de música, ¿no? Entonces nosotros vimos realmente las escuelas con los baños a la miseria, o en el caso mío recién poniendo las cloacas después de tanto tiempo y de tener todo un año, el año pasado, para condicionarlas. Así que las esperanzas nuestras son que en algún momento realmente baje y mire qué es lo que está pasando con los docentes, es que no estamos a donde estamos porque queremos, porque realmente nuestra función es otra, no queremos estar cortando una ruta, creemos que lo que se pide es lo lógico que tendría que haberse dado cuenta cualquier persona del común, y si no, consultar a quienes deberíamos, ¿no? Nosotros estamos siempre abiertos como docentes autoconvocados a todo, a los gremios, de hecho hemos tratado de llevar nuestras propuestas a los gremios, y bueno, no hemos tenido repercusión, estamos abiertos a que el ministro en algún momento realmente se comprometa y lo cumple, ¿no? Y nos atienda, y si no, seguiremos desgraciadamente luchando hasta que alguien se digne a darnos una respuesta, ¿no? Porque la lucha nuestra es genuina y es por una educación pública gratuita y con salarios dignos, con docentes hoy en esta situación tan terrible vacunados, que realmente acá fueron muy poquitos, y esperamos que eso, que seamos escuchados y convocados, porque creo que podríamos aportar muchísimo más desde nuestro lugar, ¿no? Graciela Caballero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Contacto Estrecho. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba la mesa de diálogo relacionado con todo lo que tiene que ver con lo educativo, que ha sido uno de los ejes de esta noche en Contacto Estrecho. Pequeña pausa y ya volvemos para seguir repasando algunos de los temas más importantes que dejó esta semana. Hasta luego. Chau. Chao. Chau. Chau.